Hay que venga a rober He querido muchas veces decirlo Que te amo con el corazón Tantas veces intento y no lo digo Tengo un temor, tengo un temor Si tú me ves como amigo Yo no sé si lo tomes a malo Tengo que ser sincero No quieras verme, no quieras verme más Y cómo hago conmigo Ocultando tanto amor Sin tu arriesgo de un cariño Ya diré mi amor Puedo seguir callando Que no tengo que decir Aunque te estudias Que no tengo que sufrir o ser feliz Música Mira como lo baila, mira como lo goza Mira como lo baila, mira como lo goza ¿Dónde está la gente de la victoria? Rico, rico, rico Vamos a ver, rico Y para que los hermanos musicales Los van, van a seguir Y las chicas La cevichería yo Ay que rico Rico, rico, rico Sambroso Móbala colita Móbala colita Móbala colita Móbala colita Mamacita que bonita Móbala colita Móbala colita Móbala colita Mamacita bien chiquita He querido muchas veces decirlo Que te amo con el corazón Tantas veces intento lo digo Tengo que morir Amor Me ves como amigo Yo no sé si lo tomes a mal Tengo que al ser sincero No quieras verme más No quieras verme más Y como hago como vivo Ocultando tanto amor Si guardas todo un cariño Tengo que abrir mi amor Tengo que seguir callando Pero tengo que decir Aunque en las historias Que no tengo que haber sufrido Ser feliz Música Tengo que ir Acomunado con el mundo Ocultando tanto amor Si guardas todo un cariño Para abrir mi corazón Puedo seguir callando Y te lo tengo que decir Aunque en las historias Que no tengo sufrido Ser feliz Música Música Margarita aniversario Mercado Maceta Música Y dónde están los cheleros John 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 Sí Y siguen la fiesta Síguen el estilo legado En el escenario Para gozar lo antigo